En este video vamos a trabajar algunos aspectos básicos de Java a través de un programa escrito en Java dentro del IDE NetBeans y que nos servirá para conocer algunas generalidades sobre este lenguaje y la estructura de las aplicaciones básicas de consola. Y bien, para ello nos vamos a crear un proyecto de tipo Java Application de Java con Ant. Vamos a darle clic en Next y ahora vamos a colocarle el nombre a este, le voy a llamar Básico, Básico Java o Java Básico y se va a crear también un paquete llamado Básico Java, que este es el nombre de la clase. Igual podemos desmarcarlo para que no nos cree el código fuente. En esta primera ocasión lo vamos a hacer así, vamos a dejar que el IDE nos cree el código. Vamos a darle clic en Finish. Ahora podemos visualizar aquí una estructura, a esto le vamos a llamar clase, porque en la línea 11 vemos por acá que se está declarando esta clase con el nombre Básico Java y es una clase pública, aquí tiene un modificador y este modificador es una palabra reservada que nos indica si la clase es pública, es privada o de otro tipo. Ahora en la parte superior, justo en la línea 5 vamos a encontrar el nombre del paquete y el paquete es una carpeta, si lo vemos de una forma abstracta dentro de nuestro sistema de archivos, pues vamos a verificar que realmente es una carpeta. Ahora dentro de ese paquete se van a almacenar todas las clases que podamos colocar, de hecho podemos crear paquetes para diferentes secciones de las aplicaciones o proyectos. Para estas primeras aplicaciones pues vamos a trabajar con solo paquete y más adelante si es que trabajamos con acceso a base de datos o por ejemplo aplicaciones web, pues tenemos que dividir nuestro proyecto en diferentes paquetes para tener el control de todos los archivos. Ahora lo que vemos en la parte superior es un fragmento de código que se le conoce como comentario y este es un comentario de bloque porque tenemos dos líneas, dos líneas que se están comentando pero realmente está abarcando cuatro. Existen dos tipos de comentarios y los comentarios sirven para documentar las clases, los proyectos o incluso no sé si colocas una variable que no habías considerado o más bien que quieres saber para qué funciona más adelante, pues puedes documentarla a través de un comentario. Entonces los dos tipos de comentario existentes son los de bloque que vamos a encontrar de esta manera y comienza con una diagonal y después asterisco y termina con asterisco y diagonal y cada una de las líneas lleva un asterisco o bien podemos documentar con una sola línea de código y para documentar con una sola línea de código, pues vamos a utilizar la doble diagonal. Ahora vamos a eliminar este comentario de aquí arriba, vamos a dejar solamente el nombre del autor por acá, entonces para ello voy a cambiar esto a un comentario de una sola línea, ahí podemos dejar más información, por ejemplo la versión de este primer programa de línea de comandos y bien aquí en la línea 7 estamos viendo que comienza otro comentario donde nos indica que los argumentos o mejor dicho los parámetros, pues van a permitir que esta aplicación se ejecute en una interfaz de línea de comandos. Vamos a eliminar esto y ahora podemos ver la estructura básica de este programa en Java que consiste en la parte de las importaciones aquí en la parte superior, después viene la declaración de la clase que aquí nos indica que es una clase pública llamada básico Java y tiene un ámbito que va a contener todo lo que podamos escribir dentro de dicha clase. Ahora el ámbito está determinado o mejor dicho delimitado entre este par de llaves, todo lo que escribamos acá va a pertenecer a la clase y también hay algunas restricciones que nos indican que si colocamos código fuente fuera de la clase y queremos invocarlo, pues prácticamente nos puede marcar un error o simplemente no se puede ejecutar. Luego entonces vamos a ver que en la línea 7 tenemos un método llamado main y aquí también nos indica que nos está faltando la documentación de Java, esto podemos generarlo fácilmente simplemente colocando el puntero aquí sobre el foquito y después dando un clic y le damos clic donde nos da la opción de crear esa documentación de Java faltante para el método main. Bien, ahora entonces vamos a escribir aquí nuestra primera instrucción que nos va a mostrar un saludo a través de la interfaz de línea de comandos. Y bueno, ¿cómo funciona eso? Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera, nos ubicamos dentro del ámbito de este método main, indicar también que solo existe un método main a nivel de todo el proyecto, podemos tener 10 clases, 15, 20, pero solo va a haber una clase que tiene el método main. Ahora vamos a ejecutar una instrucción que contiene el método printLine. Cada vez que ustedes encuentren una palabra o conjunto de palabras unidas en la notación camelCase o notación de PascalCase, vamos a ver que si tiene un par de paréntesis, entonces se trata de un método, este es un método de una clase llamada System. Y entonces aquí dentro de estas comillas vamos a escribir un saludo. En mi caso pues voy a escribir hola Edgar. Vamos a guardar los cambios con control S y enseguida vamos a ejecutar este código dando clic aquí en este botón en la parte superior, el triángulo de color verde o bien presionando la tecla F6 de nuestro teclado en la computadora. Vamos a darle clic y aquí ya podemos ver la ejecución de este primer programa de línea de comandos que nos da como resultado un mensaje a través de la consola y pues el método que hace posible ello es el método main que está invocando a su vez el método printLine de la clase System. Y bueno hasta aquí dejamos este primer video. ¡Gracias!